Dentro de cada hombre se esconde una bestia. La pregunta es cuándo o si puede o no ser domesticado. Dr. Ralph Martin Peterson, PhD 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 Gracias por ver el video 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 Tami Hola Hey ¿Quién eres? Soy amiga de... Está bien Sí, sí... ¿Y entonces ¿Qué? ¿Qué? Para que pudiéramos... ¿Qué bastante desordenado... ¿Qué? 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 Te pusiste mucho perfume Tenía mucha prisa por llegar ¿Me puse demasiado? No, 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 está bien Es solo Mi sentido de olfato es más sensible Que el de la mayoría de la gente Lo sé, tuve un cliente una vez Que todo el tiempo estuvo encima de mí Tuve que contener la respiración Quiero decir que fue divertido Y respiraba muy fuerte Y... No quieres oírme hablar de otros chicos, ¿verdad? Lo siento mucho No me molesta, no me molesta Es interesante escuchar ¿Cómo vive la otra mitad? No, no, ¿sabes qué? Es completamente inapropiado Especialmente durante la cena Yo... Hablando de cena ¿Qué tal está? Es buena Es buena Es difícil conseguir filete término rojo En estos días Con todo el mundo estando tan preocupado por la salud Ah, lo sé Especialmente en este pueblo Todo es... Ensaladas Y pocos carbohidratos en esto Y sin grasa en aquello Parece que... Cuanto más le quitan Peor sabe, ¿no? Ah Pero, ¿sabes? Esto se ve muy bien ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta la italiana ¿Sí? Bueno ¿Viajas mucho con tu trabajo? ¿Has estado en Italia? No Sí viajo mucho La mayoría dentro del país ¿Qué hay de ti? ¿De dónde eres? Oh, soy de aquí Nacida y criada Vamos, no me mientas Yo sé cuando estás mintiendo La forma en que me hablas me dice que no eres de aquí ¿Qué tiene de malo la forma en que hablo? Bueno Primero que nada No tienes acento Todos los de aquí tienen acento Segundo Haces preguntas Aquí nadie hace preguntas Todos hablan de ellos mismos Puedes entrar en una cafetería Y pedirle a alguien que te pase el azúcar Y lo siguiente es que escuchas toda su vida Porque no te está hablando a ti Está hablando por celular Sobre ellos mismos Entonces Honestamente ¿De dónde eres? Del este ¿Qué parte del este? Del este Bien Del este Así lo dejamos ¿De dónde eres? Europa del este Y dime ¿Esposa? ¿Niños? No Solo yo Estoy solo en este momento En mi situación es Difícil establecerse Perdóname Pero No parece ser alguien que Necesite mis servicios ¿Cómo es alguien así? Más viejo Clase media Blanco Ya sabes Un tipo con un pago de casa Que no puede pagar Abusado por su jefe Una esposita Que ni siquiera se lo chupa No No Ese definitivamente No soy yo ¿Qué tipo soy? Vamos Bueno Joven Atractivo Con mucho dinero Tú sabes El tipo que podría entrar en un bar Y comprarle un trago a una chica Es probable que se vaya contigo Gratis No Tal vez se quedaría contigo toda la noche Tú sabes Todo un galán No es Fácil Para mí el conocer mujeres Tengo Una vida muy ocupada en este momento Así que En realidad no soy Un galán Espera Si no me equivoco Los Bicodín No son dulces Por favor discúlpame Tengo una Úlcera ¿Espero que no sea contagiosa? No No para nada Es solo que Tuve que tomar la pastilla feliz Para quitarme el dolor Yo Tal vez tenga este problema Un par de veces esta noche Así que Espero no asustarte Hasta ahora Vamos bien Se necesita un poco más que un Dolor de pecho Para asustarme Tú pareces Alrededor de ¿Cuántos años tienes? ¿Edad suficiente? Simplemente no pareces el tipo de chica Que viera caricaturas O jugara muñecas Por mucho tiempo Sí, bueno Lo hacía Pero era muy madura Para mi edad Sabía lo que otros niños No sabían Y ese secreto Que los niños No sabían Yo lo sabía ¿Oh sí? ¿Cuál es? Todo es mentira Recuerdo que cuando era una niña pequeña Solía ver esta caricatura De un gato y un ratón O algo así Mira El ratón Siempre estaba causando problemas Siempre haciendo tonterías ¿Sabes? Por supuesto Al final del programa Él siempre ganaba Ahora Yo tenía un gato Y Dios sabe Que teníamos muchos ratones Mi gato solía volver a casa Con cabezas de ratón Y entonces lo supe Yo sabía la verdad La televisión miente Pero todavía hay algo de verdad En ese programa ¿En serio? ¿Qué? Bueno El gato Siempre está tranquilo en casa Sin meterse con nadie Ser un gato doméstico Es su trabajo ¿Verdad? Pero este ratoncito viene Estropea todo Y aún así gana al final Enseña a los niños Que la vida No siempre es justa Supongo que es un buen punto Y tengo que estar en desacuerdo contigo Aún hay verdad en el mundo Es solo que La verdad duele Es Más fácil mentir Las mentiras No son tan dolorosas No Eso depende de la mentira No No son las mentiras Las que son fáciles Es la forma en que mientes Lo que la hace más fácil Oh Ok Nunca había escuchado eso Mi mamá Mi mamá me lo decía Esas palabras son gemas Que le pasó a su pequeña No todo eso ayuda Mira Mi madre solía dejar que mi padre hiciera todo lo que quisiera Casi todo Me salí de allí justo antes de convertirme en víctima Mira Hice lo mejor que pude Para ser la mejor amiga de mi padre Pero sabes Él estaba Preocupado por Los deportes y ¿Sabes qué? Creo que ya dije demasiado Ah ¿Podemos cambiar de tema? No, 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 no Quiero escucharlo Es Es interesante ¿Le gustaba el béisbol? Sí ¿Cómo lo sabes? Bueno Tienes El cuerpo Como Tú sabes Si hubieras jugado softball cuando eras niña Mi papá Solía enviarme Todas estas Películas De juegos de béisbol a Europa Cuando era pequeño Trabajaba en un estadio de béisbol Vendiendo cacahuates En Cincinnati Mi papá Me contaba todo sobre el buen Pete Rose Pete Rose fue muy bueno con mi padre Me contaba todo tipo de historias sobre él Charlie Hustle El mejor bateador ambidiestro que jamás haya aparecido En el verde de Cincinnati Tres rangos de serie mundial Tres títulos de bateo Dos guantes de oro Un premio MVP Premio al novato del año Y luego Se negaron a dejarlo entrar al salón de la fama Porque apostó en algunos juegos ¿Sabes? A mi papá le encantaba el béisbol Su padre amaba el béisbol Mi papá quería compartirlo con su hijo El problema fue que nunca tuvo uno Recuerdo cuando era niña Hacía que me sentara y que viera esas viejas películas de VHS De los juegos ¿Recuerdas? Hasta mi mamá tenía una Y Pete Rose Siempre escuchaba historias sobre él Sé todo lo que hay que saber sobre Pete Rose No te creo Pete Rose, esos no eran tus tiempos Te puedo decir que yo sé más que tú ¿Oh sí? ¿Qué sabes? Bueno, sé que su tarjeta de colección Pagó un semestre de mi escuela No me gustan mucho los deportes Pero sé todo lo que hay sobre Pete Rose ¿De verdad? ¿De verdad? Pregúntame Cualquier cosa Ok ¿A quién venció Pete Rose en la serie mundial? Eso es fácil A los medias rojas Pero esa no es una pregunta sobre Pete Rose Ok ¿Cuándo es su cumpleaños? Abril 14 del 41 ¡Vaya! El número más fácil de recordar de todo el mundo ¡Qué raro es eso! Es un mundo pequeño, bebé Es un mundo pequeño Bien Debe de ser bastante bueno, ¿eh? Es bueno Estoy lleno No puedo moverme Bueno, entonces Bueno, entonces déjame hacerme cargo desde aquí ¿Qué pasa? Nada ¿Qué eres, marica o algo así? ¡Qué insolente! Pues llevo aquí como dos horas Y ni siquiera me has tocado ¿De eso se trata todo esto? ¿No es así? Para todos los demás, sí Pero tal vez no para mí Eres un hombre Es lo que siempre quieres Es todo lo que siempre has querido Sabes Me recuerdas a una chica Con la que salía De hecho, estábamos comprometidos Sí, ¿qué le pasó? ¿Te dejó? Murió Lo siento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo siento Está bien Es parte de la razón por la que me gusta estar aquí En esta habitación Es seguro, ¿sabes? Es como si Nada malo te pudiera pasar mientras estés rodeado de estas Paredes ¿Correcto? Correcto Escucha No dejaré que te pase nada malo Hoy es una canción Lo siento 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 Sí, solo un minuto. ¿Qué carajo planeas hacerme, maldito loco? Nada, Rose. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? ¿Tranquilizantes? ¿Cinta adhesiva? ¿Cuerda? ¿Una maldita arma? Tienes todo para una violación aquí. Las cosas de la bolsa son para mí. ¿Quieres que las use contigo? ¿Qué diablos te gusta? No se trata de sexo. No se trata de sexo. Siempre se trata de sexo. Sexo y maldito dinero. ¿Cuánto dinero tienes en esa caja fuerte, Jacob? ¿Cuánto estabas dispuesto a darme por jugar a tu maldito juego? Vamos, Jacob. Dame el código de la maldita caja. No puedo. Necesito ese dinero. ¡Yo también! Mira, ¿por qué no tomas el dinero que te di? Puse cuatro mil dólares para ti. ¿Crees que dos mil dólares es suficiente? ¿Crees que eso es suficiente para mi papi chulo? Vamos, Jacob. ¡He estado aquí por horas! Ahora, dame el maldito dinero o te mato. Vamos, Rose. No me vas a disparar. No me vas a disparar. Vamos. ¡Mierda! 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 ¡Carajo! Hola, cariño. Yo necesito tu ayuda. Estoy en un hotel. Lo sé. Lo sé. Lo siento. Estoy en el hotel de la corte. Habitación 147. Gracias, papi. Lo siento. Carajo. Perra, ¿qué carajo hiciste? Papi, solo estaba trabajando. Creo que te dije que te quedaras en el área. Sí, pero mira, gané 4 mil. 4 mil dólares no es suficiente por enterrar un cadáver, maldita estúpida. Es tu maldito problema. No escuchas, no escuchas. Si escucharas, no estarías metida en esta mierda. ¡Oh, Dios! ¿Qué demonios pasó? ¿Qué demonios pasó? Agarré a este cliente porque teníamos una cita y... Entré al baño para limpiarme y... Ah, vi su bolso allí y tenía toda esa mierda y me asusté. Yo, bueno, como cosas de secuestrador o algo así. Tenía... Tenía como... Cuerda y cinta y... Drogas y un arma. Digo... Entonces, le clavé esta aguja en el brazo y... Se murió. Son malditos tranquilizantes. La buena noticia es que no lo mataste. ¿Cuánto le cobraste a este perro? 4 mil. ¿4 mil? Ah, bueno... Tiene más dinero... En la caja fuerte de ahí. ¿Sí? ¿Cuánto más? No lo sé. No juegues conmigo. Mucho, mira. Me dijo que viene aquí una vez al mes por negocios. Ayúdame a levantar a este hijo de perra. Bien. Carajo, ayúdame a levantarlo. Ayúdame. Ok, ok. Voy a atarlo. Oye, Rose. Si la cagas de nuevo... Te mato. Ayúdame a levantarlo. Agua. Agua, por favor. Mira. Lo siento por todo. Solo... Toma tu dinero y vete. No puedes hacerme esto. ¿Así como tú me lo ibas a hacer a mí? No. No, ese no es el caso. Rose. No sabes lo que estás haciendo. Vamos. Desátame. Déjame ir. Estás cometiendo un gran error. No creo que quieras hacer esto. No sabes un carajo sobre mí. Eso no es cierto. Cuando hablamos. Antes. Durante la cena. Tú no eres así. No sabes cómo soy. Todos ustedes creen que me conocen. No me conocen. No soy alguien de quien te puedas aprovechar. Solo porque me la metiste crees que me conoces. Y puedes controlarme. ¿Qué hubieras hecho si hubiese dicho que no? ¿Taparme la boca? ¿Atarme las manos a la espalda? ¿Para que no pudiera defenderme, estúpido enfermo? Necesito ver a mi médico. Rose. Teníamos una cita esta noche. Si no lo veo. No vas a ver a nadie esta noche. Solo tienes que darme la combinación de la caja fuerte. Mi hombre y yo. Tomaremos tu mierda y nos iremos. ¿Trajiste a alguien aquí? Sí, y está a punto de regresar con sus herramientas. ¿Quieres que las use contigo o con la caja fuerte? Nadie debe saber que estoy aquí. Y no puedes llevarte ese dinero. Ese dinero es mi vida. Mira. Necesito dárselo a mi médico. Vas a necesitar un doctor si no me das el maldito dinero. Mira. Las cosas en la bolsa. La cuerda. Las esposas. Los medicamentos. Todo eso es para mí. Te juro que nunca iba a usar eso contigo. Solo estaba pasando el tiempo contigo hasta que llegara mi médico. Por favor. Déjame llamarlo antes de que sea demasiado tarde. Rose. Todavía hay tiempo. Solo toma tu dinero y vete. Puedes olvidar que... Esto sucedió. No puedes olvidar el pasado. Ya vi el dinero. Mi hombre ya viene para acá con herramientas. Va a romper la caja fuerte. Así que ¿por qué no lo haces más fácil y me das la combinación? Si no veo a mi médico... Los voy a matar a ambos. Tengo un problema. No puedo controlarlo. Pero estoy recibiendo tratamientos. Estaré bien después de este último. Ese dinero... Pagará el último tratamiento. Ese dinero... salvará mi vida. Por favor... Toma tu dinero y vete. Es muy tarde. No es muy tarde. Todavía hay tiempo. Si no consigo ese dinero... Kevin me matará. ¿Quién es Kevin? Mi papi chulo. ¿Tu papi chulo? Trajiste... a tu papi chulo... ¿Aquí? No sabía qué hacer. Pensé que te había matado. Lo llamé, le hablé sobre el dinero y ahora quiere ese dinero. A él no le importas. Solo quiere mi dinero. Tú no le importas a él. Él se preocupa por mí y quiere ese dinero. Lo siento. Rose... Sé que tal vez te asusté. Y lo siento. Mucho. No fue mi intención. Lo juro. No te iba a lastimar. Pero... si no recibo mi tratamiento... no puedo... controlarme. Por favor... Necesito llamar a mi doctor. Y tienes que alejarte lo más que puedas de aquí. ¿Qué eres? ¿Bipolar o algo así? ¿Tienes cáncer? Demonios. ¿Por qué debería creerte? Digo... Piénsalo. Esto no tiene sentido. ¿Qué médico conoces hoy en día que hace visitas a domicilio... en un hotel? Esta mierda no tiene sentido. Está bien. Tengo una enfermedad especial. Y tengo un médico especial. Trabaja por fuera. Sus... métodos son... muy extraños y... peligrosos. Pero ayuda. Tengo que tomar la medicina... en un momento determinado o no será efectiva. y necesito decirle... dónde encontrarme. ¿Cómo sé que vas a llamar a un médico? ¿Qué tal si... uno de tus amigos aparece y nos dispara a mí y a mi hombre? ¿Por qué confiaría en ti? Rose... estaría salvando mi vida. Puedo comprobarlo. He tomado medicamentos antes. Te saltaste una dosis. No te va a matar. ¿Qué necesitas? Tal vez pueda pedirle a Kevin que te lo traiga. Él conoce a un tipo que le consigue cualquier cosa que necesite como... Bicodín, codeín, morfina... ¿Sabes? Si tienes un dolor muy fuerte, estoy segura de que la morfina... Eso no sirve, maldita sea. Nunca me ha servido. Tengo que conseguir ayuda. ¿Qué diablos te pasa? Muy bien. Sufro... de una enfermedad rara. Se llama licantropía. Nunca había escuchado eso. Mi metabolismo... es afectado... por el cambio de los ciclos de la luna. No puedo controlarme. A veces... me pierdo. Entro en ataques de rabia. Mi cuerpo... no escucha a mi mente. Las cosas en la bolsa... las uso para controlar los cambios en mi cuerpo. El doctor me recetó esas cosas que viste... para mi propia... seguridad. ¿Así que esas ocho bolsas de coca que encontré en tu bolsa, te las recetó el médico? Sí. No. La uso porque... engaña mi sentido del olfato. Está bien, mira. Una vez tuve un episodio... cuando olí... chocolate... y lo deseaba... tanto... que me metí en una tienda de dulces esa noche... y destrocé el lugar. Ahora... un... un guardia de seguridad trató de salvarme... y yo... casi lo mato. la coca... entra en el... torrente sanguíneo en mis venas... y ayuda... a desensibilizar... mi sentido del olfato. Tiene que ser una maldita broma. Déjame entender esto. Tu médico no solo te permite usar cocaína... sino que... te pide que lo hagas... Sí, claro. Deberías darme su número. Lo llamaré... y le diré que tengo un pie malo... por andar por las calles todo el día. Tal vez me recete una línea. Mira. Vi que aventaron a una chica por una ventana del sexto piso. Y vive. He visto a un hombre sin brazos... pintar un cuadro con los pies. Nunca he visto a ningún hombre lobo. Ahora... soy el tipo de persona que necesita ver algo para creerlo. Es un poco difícil de creer que eres una especie de hombre lobo, ¿ok? ¿Crees que lo estoy inventando? Toda esa mierda que tenías en la bolsa... ¿Quién dice que no estás drogado en este momento inventando esa mierda? Y las otras cosas que estaban fuera de la bolsa... en mi línea de trabajo... no son las herramientas de un hombre con algún extraño tipo de... cáncer. Por favor... Por favor, déjame responderlo. Es un texto. ¿Qué dice? Ah... Dice, señor Baker. Necesito el número de su habitación si aún quiere que vaya. ¿Ves? Es él, por favor. Por favor, déjame responder. Espera, pensé que habías dicho que no sabía dónde encontrarte. ¿Saben qué hotel, no saben qué habitación? Sí, pero... no hay número de contacto. ¿Quién me dice que no es otra prostituta? ¿Y si tu plan era matarme y luego llamar a otra chica después? Ah... Creo que... podría haber salvado la vida de alguien. Ese no es el caso. Rose... Rose... Aún puedes salvar la vida de alguien. Solo desátame las manos. Déjame llamar a mi médico. No puedo hacer eso. Sí, sí puedes. Rose... Si te iba a lastimar... ¿Por qué habría querido perder tiempo? Cenando contigo. Hablando contigo. Haciéndote el amor. ¿Un loco no te hubiera golpeado en la cabeza? ¿En cuanto entraras por la puerta? Tal vez eso era parte de tu juego. Ponerme a prueba. Ver hasta dónde podías llevarme. No lo sé. Hombre, tú dime. ¿Por qué hiciste todo eso por una prostituta? No eres una puta. Sí, lo soy. Ahora, tú dime. ¿Haces esto con todas las putas que pagas o solo conmigo? Si me hubieras tirado a la cama, me lo hubieras metido y me hubieras pagado, ya me habría alargado. ¿Por qué? Me sentía solo. Siempre estoy solo. No entiendes cómo es... tener una vida... y luego un día... todo cambia. Ya no puedes hablar con tus amigos o familia. Tu cuerpo... ya no te pertenece. sin saber... sin saber cómo... va a ser tu relación con la gente... si es que... y cuando cambies. Intenta vivir con un papi chulo. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido novia o esposa? Estuve a punto de casarme una vez. Así es. Cómo me contagié... con esto. ¿Por qué? ¿Era una mujer lobo o algo así? ¿No te lo dijo? ¿Sólo te lo contagió? Oh, espera. No me voy a contagiar porque tuvimos sexo, ¿o sí? No, no es... así no es como lo contraes. Tuvimos un accidente automovilístico. Bueno, así... así es como empezó todo. Era de noche. Era una noche lluviosa. Yo iba conduciendo... y Ami iba en el asiento de al lado. No se puso el cinturón de seguridad. De repente aparece este chico. De la nada comienza a dirigirse hacia nosotros y... yo no lo vi hasta el último momento. Estiré mi brazo y la retuve en su asiento. Justo antes del impacto. Me rompí la mitad de los ligamentos de mi brazo. Tuve que hacerme dos cirugías y... mucha rehabilitación. Maldito médico. Dijo que debería probar actividades que mejoraran el uso de mi brazo. Como el tiro con arco. Natación. Alpinismo. Ami dijo... La noche alpinismo suena divertido. Así que nos dirigimos a Montana y... nos divertimos. Solo que en la segunda noche... hacía frío. Volvíamos a nuestro campamento. Desde el arroyo donde... hicimos el amor. De pronto esta... cosa... la atacó. La atacó. Era enorme. Al principio pensé que era un oso. Me paralicé. Me tomó un momento y después salté sobre él y empecé a patearlo y a golpearlo y... se dio la vuelta y... tomó una gran parte de mi antebrazo y... me mordió. Esto parecía... una caricatura. Me faltaba una gran parte de mi brazo. Tenía gas pimienta y lo rocé. Y salió corriendo, pero... entonces llegué con Ami. Ella estaba tosiendo sangre... y sin poder respirar. Había... partes de su cuello y hombro que habían... desaparecido. ¿Qué le pasó? Murió. Para cuando el guardaparque la llevó al hospital, ella ya se había... desangrado. Yo... traté... de controlarme y... explicar todo, pero... yo... yo no sabía que nos había atacado. yo no creía en los hombres lobo... como tú. Pero te digo que eso es lo que... la mató. Y en eso me he convertido. ¿Pero cómo sabes que eres un hombre lobo? Simplemente suena estúpido. Comenzó muy leve. Regresé a la ciudad y... empecé a ser normal otra vez. Volví al trabajo. Traté de vivir mi vida. Y lentamente comenzó con... dolores de cabeza. mis ojos... ardían sin razón. Si mi vecino... preparaba palomitas de maíz, yo podía olerlas tres pisos abajo. Las noches. Las noches eran lo peor. Fui a ver a mi médico. Me hizo pruebas y... me dijo... que todo esto es solo estrés... por lo que pasó, ¿sabes? Un trastorno... postraumático. Así lo llamó. El estrés no te da dolores. No dolores de hambre como estos. y una noche... salí a correr... solo para calmarme. Muy tarde... demasiado oscuro. De repente... comencé a sentir lo que pensé que era... un ataque de pánico. mi pecho... me quemaba... y pude ver mis manos... creciendo. Lo último que recuerdo... es caer al suelo... mirando hacia arriba para verla... brillante... y blanca... luna llena. esa fue la primera vez que cambié... al día siguiente me sentía... como si tuviera resaca... esperaba que nunca volviera a suceder... pero sucedió... conté 30 días hasta el próximo cambio... y sucedió de nuevo... y otra vez... una vez maté a un tipo... creo que era vagabundo... podía saborear el alcohol en su sangre... en mi boca al día siguiente... ¿Por qué no le dices a tu médico... o llamas a la policía o algo? ¿y crees que me van a creer? y si me creen... maté a un tipo... no quiero pasar el resto de mi vida en la cárcel... no habrías ido a la cárcel... vamos... ves esos locos programas... de la corte... usan... la locura como diferencia... me encerrarán de por vida... en uno de esos... hospitales psiquiátricos... ¿crees que me pararé... frente a un juez... y un jurado? y les diré... oh... no fui yo... soy un hombre lobo... no es mi culpa... así encontraste un médico... ¿no? este chico era... diferente... se infectó una vez... y encontró una manera de... curarse a sí mismo... quiero decir... lo que él hace... es peligroso... lo sé... las sustancias que usa... son caras... y difíciles de encontrar... no es como si pudieras ir a... una farmacia local... y simplemente pedirlas... solo me puede dar las inyecciones... justo antes de transformarme... Rose... toma tiempo... tiempo que no tengo... por favor... déjame llamarlo... no puedo... ¿qué esperas que haga? ¿quieres que le diga a Kevin que... eres un hombre lobo... y que podrías matarnos? Rose... llevo 11 meses... tratando de obtener la ayuda que necesito... para volver a ser normal... no puedo rendirme ahora... ¿qué... te está dando este doctor? ¿cómo te ayuda? es un... cóctel... creo que lo usan... los enfermos de sida... enzimas... antibióticos... relajantes musculares... nitratos de plata... pero pensé que la plata era mala para los hombres lobo... ¿no viste eso en alguna película? así es... pero con pequeñas dosis... puede parar... y en mi caso revierte los efectos... Rose... lo que me está dando... no puedo ir a una farmacia... y pedirlo... ha encontrado la cuna... ¿por qué no me das el dinero? y... y... podemos irnos... nos vamos de aquí... y... podemos llamar a tu médico la próxima vez... ¡no habrá una próxima vez! este tipo... está arriesgando su vida... y le estoy pagando una gran cantidad de dinero... si él piensa que cambié de opinión... o... le dije a alguien... nunca lo volvería a ver... vamos... no puedo dejarte ir... Rose... si te quedas aquí... Dios sabe lo que puede pasar... ¿cómo se supone que voy a creerte? no te he mentido en toda la noche... sí, pero... has podido controlarte hasta ahora... no podré controlarme cuando llegue el momento... no sabes cómo es... no poder controlar tu propio cuerpo... sí... lo sé... todos los días... camino por las calles buscando completos extraños... que usan mi cuerpo de la forma que ellos creen conveniente... agarrándote... obligándote... sosteniéndote... pidiendo... rogándoles que se detengan... cuanto más lloras... cuanto más te duele... cuanto más les gusta... aún puedo olerlos en mí... aún lo siento dentro de mí días después... y cuando voy a casa... lo único que quiere es su dinero... ¿y sabes lo que me dice? no estás bien... puedo traerte un poco de hielo para tu maltratada vagina... puedo prepararte un baño caliente para que puedas remojar el culo... porque algún cliente... trató de meter el dedo dentro la mayoría de las veces... no... no... ¿cuánto sacaste esta noche, perra? ¿es todo lo que traes? es muy poco, ¿no? esta noche cuando me abrazaste... se sintió bien... se sintió bonito... yo solo... puedo fingir... por solo un momento... que estaba con algún novio... en la ciudad por el fin de semana... ¿sabes? o algún tipo que me presentó mi amiga... pero cuando entré en ese baño... cuando vi lo que tenías en esa bolsa... pensé... pensaste que era un monstruo... bueno... no lo eres... tú mismo te llamas hombre lobo... ¿no debería tener miedo? no quiero vivir mi vida así... Dios... traté de quitarme la vida... y sé que si no recibo ayuda... podría matar a alguien... nunca te lastimaría, Rose... ¿entonces qué? ¿se supone que debo dejarte ir? ¿y luego qué? te diré algo... él me va a hacer daño... así que si me dices... ¿a quién debo tenerle más miedo? ¿a un hombre lobo... o a un papi chulo? ¿qué te hará, Rose? me matará tan rápido como tú... lo vi aventar a una chica... por una ventana desde el sexopiso... pero me recibió cuando no tenía nada... mi mamá me echó a la calle... y yo... me movía de casa en casa... con amigos... haciendo puñetas... para poder ir a la tienda de la esquina... y comprar algo que comer... era muy joven... para desnudarme en un club... en ese entonces... él solo tenía cuatro chicas... y ninguna de ellas servía de algo... él me enseñó esto... estaba esta chica, Lacey... se portó como una perra conmigo... desde el momento en que yo llegué a dormir... en ese sillón... pero ella andaba mal... muy mal... llegaba a casa más y más tarde... cada vez con menos dinero... y una noche llegó a casa... casi sin dinero en absoluto... y hablando muchas estupideces... mmm... él agarró a esa perra... y la arrojó como un avión de papel... desde entonces... dormí en la cama... me dio todo lo que necesito... y solo me pone las manos encima... cuando me lo merezco... así que esta noche... sé que me espera una paliza... ¿por qué? rompí las reglas... y nunca debí de haber contestado... el teléfono de Tammy... cuando llamaste... nunca debería haber venido a este hotel... esa es su regla... si tienes que ir a un hotel... hazlo en uno... que esté cerca de nuestra zona... digo... podrías haber sido policía... o peor... ¿cómo qué? peor que un hombre lobo... ya sabes... Dios... no lo viste cuando estuvo aquí... estaba muy enojado... diablos... digo... las cosas no han sido las mismas últimamente... de verdad... solo quería ganar dinero para él... solo quiero mantenerlo feliz... quiero ser feliz... ¿sabes? Rose... tú puedes ser feliz... solo déjame ayudarte... desátame... déjame llamar a mi médico... tener mi tratamiento... puedo traerte algo de dinero... ¿tienes... alguna... familia... o amigos... que puedan ayudarte? él es mi familia... no tengo... ningún amigo... él... él no es... tu familia... déjame... ser tu... amigo... agua... ah... oh... oh... Dios... Dios... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Rose? ¿Qué? Tienes que salir de aquí. No. No quiero lastimarte. Escúchame, Jacob. Puedo hacer esto. Podemos hacer esto juntos, ¿ok? Estaremos bien. Tengo un lugar al que podemos ir. Es otro hotel. Solo dame la combinación de la caja fuerte. Tomaré el dinero y haré que tu médico nos encuentre allá. Te prometo que le pagaré. Solo tienes que confiar en mí, por favor. Rose. Pete. Rose. ¿Qué? ¿Yo? No entiendo. Su... su cumpleaños. 041441. Sí. Número... número... Bien, bien. Voy a sacarte, lo prometo. Voy a sacarte. Ok. 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 Está bien. Bien. Ok. Maldita sea. Aquí está. Bien. Bien. Está bien. Lo prometo. Está bien. Ah. ¿Qué carajos haces? ¡No, espera! Pero, estúpida, ¿qué carajos estás pensando, eh? ¿Tomar mi dinero y huir con la maldita droga? ¿Qué diablos pasa con esa mierda de drogas? ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Qué? ¿Estás metida en esto también? ¿Es eso? ¡Maldita perra inútil! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Te mordió? ¡Dios! ¿Qué? Acaban de morderte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Duele! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Ok, tienes que irte de aquí pronto. Va a llegar a la policía, ¿ok? Muy bien. Necesitas más inyecciones, ¿sabes? Llámame. ¿Me das la ubicación? Y solo acepto afectivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Escucha, estoy buscando un poco de diversión. ¿Tienes tiempo? Sí, tengo un poco de tiempo.